qué tal amantes del fitness soy chisco serra entrenador personal y coach online la realidad actual y ahora más que nunca hace que vivamos situaciones de estrés y de ansiedad que a muchos de nosotros nos desemboca en un apetito fuera de lo común y eso hace que acabemos ingiriendo alimentos muy por encima de nuestras necesidades es importante entonces aprender a identificar la diferencia entre hambre y ansiedad el hambre es cuando nuestro cuerpo por alguna razón necesita comer y en cambio la ansiedad la ansiedad perdón es algo que tenemos que controlar si no queremos sumar calorías innecesarias a nuestra ingesta diaria en primer lugar deberíamos saber si realmente estamos sufriendo ansiedad eso sería algo que un médico podría diagnosticar pero muchas veces podemos autodiagnosticarnos nosotros mismos haciendo un poquito de reflexión porque porque hay varios síntomas que hacen que sea de alguna manera fácilmente identificable y seguro que en alguna en algún momento muchos de nosotros lo hemos sufrido en alguna ocasión el caso es que muchas de las consecuencias de sufrir esa esa ansiedad es que desemboca en un apetito incontrolable cuántas veces os habéis encontrado por ejemplo en la cama sin poder dormir y teniendo unas ganas de levantarnos a comer o cuántas veces estáis simplemente aburridos en casa y estáis picoteando de una forma incontrolada sin poder ponerle freno efectivamente eso es ansiedad algunos especialistas han llamado a este fenómeno a este fenómeno la alimentación emocional de manera que cuando sufrimos un ataque de ansiedad nuestro cuerpo reacciona generando sensación de hambre y al comer nos encontramos un poquito mejor pero por desgracia sólo puntualmente llenamos ese vacío como os digo de forma puntual pero en el fondo nos estamos auto engañando además siendo francos lo normal no es que nos apetezca comer brócoli o espárragos sino que lo habitual es que de alguna manera nos atraigan alimentos procesados sobre todo cargados de azúcares y cargados de en general de carbohidratos esto se debe a que los niveles de glucosa de nuestro cerebro bajan junto con la alteración de nuestras emociones y necesitamos glucosa para recuperar ese equilibrio lo que traducido sería esa necesidad de comer azúcar dulces y como decíamos en general carbohidratos y es que hay que reconocer que comer no es sólo una necesidad básica para subsistir sino que además nos otorga placer y nos compensa psicológicamente lo cual lógicamente puede llegar a ser un problema si no lo controlamos casi todas las alteraciones en nuestro mundo emocional tienen un reflejo en el modo de alimentar podemos intentar compensar ya sea con excesos o con defectos ese vacío que alguna manera va ligado a nuestras necesidades psíquicas y emocionales cuando tenemos problemas con la comida sería necesario hacer una reflexión para saber cuál es el estado de ánimo que nos provoca esa sensación ya sea esas ganas de comer o por otro lado que también a la inversa esas ganas o esa inapetencia a la comida porque tanto podemos ir por un lado como por el otro que deseos sentimos que ambiciones que decepciones o fantasías se ocultan tras ese acto de deglutir comida o bien rechazarla por otro lado también tenemos que abordar lo que sería la sensación de saciedad que es lo que denominaríamos esa sensación de entrecomillado estar llenos o simplemente de que ya no queremos comer más es importante saber que esa sensación de estar llenos no llega hasta pasados 20 minutos de que hemos acabado de comer ese es el tiempo que tarda la comida en pasar del estómago al y león causando la secreción de las hormonas que le están diciendo a nuestro cerebro que estamos llenos y por lo tanto no queremos comer más sin embargo durante esos primeros minutos podemos atiborrarnos a comer porque no se ha producido ese tiempo de 20 minutos que el cerebro nos indicará que estamos llenos cuántas veces amigos os ha pasado de que habéis empezado a comer de una forma incontrolada lleváis un rato comiendo y aún no sentís no sentís saciados y cuando por fin dejáis de comer al cabo de 15 20 minutos es cuando empiezan a aparecer problemas y a mí ha pasado no de repente estar en el sofá y decir madre mía me he pasado dos pueblos a veces no digo acabar en urgencias pero sí acabar con un malestar porque realmente hemos estado ingiriendo kilocalorías de una forma de una forma desmesurada incontrolada porque no dejamos pasar ese tiempo como decíamos de que la comida pase del estómago al sistema por todo esto es necesario saber escuchar nuestro cuerpo y no llevarlo al límite de hecho será nuestro cerebro el que nos indicará que debemos dejar de comer y de que estamos saciados no nuestro estómago tras la liberación de todas las hormonas como por ejemplo la colecistocinina y también la leptina entonces la pregunta sería cómo distinguir lo que es hambre de lo que es ansiedad en primer lugar como ya hemos dicho tenemos que identificar las señales que nos pueden indicar que estamos sufriendo que estamos sufriendo perdón algún tipo de trastorno y una vez lo tenemos identificado es cuando tenemos que intentar controlarlo a través de algunos trucos truco número uno hacer más ejercicio el ejercicio nos ayuda a controlar las emociones nos ayuda a secretar la hormona de la felicidad a sentirnos mejor con nosotros mismos y en general a saber lo que es más saludable para nosotros por eso es importante elegir una actividad que nos guste que nos entretenga que nos motive que nos divierta y además de ayudarnos a calmarnos nos mantendrá también ocupados física y mentalmente truco número dos no te saltes las comidas cuántas veces hemos cometido ese error de saltarnos comidas y lo único que conseguimos es llegar con más ansiedad a la siguiente comida por eso cuando sufrimos estos síntomas de ansiedad es importante acabar realizando cinco o incluso seis comidas repartidas durante el día con un espacio aproximado de tres horas de esta manera tendremos mucho más controlada la sensación de ansiedad el truco número tres sería elegir bien los alimentos lógicamente no es lo mismo elegir un alimento que elegir otro por eso es importante saber elegir alimentos que de alguna forma sean más saciantes alimentos que sean ricos en fibra van a ser más saciantes que alimentos que sean más refinados que al final lo único que van a hacer es dispararnos aún más la insulina y provocarnos una mayor sensación de hambre ansiedad ese efecto que muchas veces no sabemos diferenciar y que incluso a veces se confunden muchísimo también hay una opción para para no acabar comiendo según qué cosas cuando estamos en casa lo que decíamos en esos momentos es no tenerlo en nuestra despensa o no tenerlo en nuestra nevera siempre y cuando tengamos esa posibilidad diferente es por ejemplo si tenemos si tenemos hijos y vivimos en familia pues muchas veces eso no es fácil de conseguir pero si podéis evitarlo muchísimo mejor el hecho de no tenerlo a mano truco número 4 beber más agua mantenerlos hidratados es también un truco y una necesidad para no tener la sensación de hambre y es que un truco para identificar si es hambre o sed es tan fácil como bebernos dos vasos de agua ya que a veces el cuerpo cuando está deshidratado provoca sensación de hambre entonces por lógica si nos bebemos esos dos vasos de agua y seguimos teniendo hambre habremos identificado que realmente no era deshidratación sino que era hambre de verdad y no sed pero imaginaros lo contrario imaginaros que bebiendo esos dos vasos de agua ese hambre que teníamos se calma y realmente hubiese sido un error el ponernos a comer en lugar de beber esos vasos de agua porque realmente no era hambre como decíamos sino que era deshidratación es decir sed que nos provocaba esa sensación de hambre pero que realmente no era real truco menos número 5 y aunque no sea sencillo de aplicar debemos tomarnos las cosas con calma es fundamental el saber vivir un poco relajados y el saber relativizar los problemas los baches cotidianos comer tranquilamente por ejemplo es una cuestión básica para controlar el hambre descansar en condiciones intentar dormir las 7 8 horas si es posible tener momentos para relajarnos y no ser siempre demasiado estrictos con nosotros mismos de alguna manera darnos algún capricho que nos haga que nos hará ganar felicidad aunque sea solo puntual y eso también nos ayudará a controlar nuestro estado emocional y en último lugar y eso es algo que os recomiendo particularmente es un truco que yo utilizo es de alguna manera poner en práctica la meditación es algo he comentado en otras ocasiones ya sea en las redes sociales o en alguno de estos vídeos y todas las mañanas justo antes de hacer mis ejercicios hipopresivos y el cardio que suelo mostraros dedico 5 minutos de mis 24 horas diarias a hacer un poquito de meditación hacer un poquito de introspección me hablo a mí mismo me digo que las cosas van a ir para salir bien ese día intento relativizar los problemas que haya podido encontrar en días pasados y os aseguro que eso me ayuda a llevar mi día a día mucho mejor baja mi estado de ansiedad y el hecho de bajar mi estado de ansiedad hace que no tenga esa necesidad de comer compulsivamente como hemos visto a lo largo del vídeo controlar el hambre es relativamente sencillo en cambio controlar la ansiedad es algo mucho más complejo porque intervienen muchísimas variables aún así está en nuestra mano o más concretamente está en nuestro cerebro el aprender a abordarlo de la mejor manera posible para no acabar con serios problemas espero con este vídeo haberos ayudado aunque sea solo un poquito aportando algo positivo un fuerte abrazo